Cachipay Paso 1 Do Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Anular Meñique Paso 2 Re Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Anular Paso 3 Mi Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Paso 4 Re Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Anular Mano izquierda Mano izquierda Mano izquierda Índice Corazón 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 Mano izquierda Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Paso 8 Paso 8 Mano izquierda Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Paso 9 Do, mano izquierda, índice, corazón, anular, mano derecha, índice, corazón, anular, meñique. Do, mano izquierda, índice, corazón, anular, meñique. Do, mano izquierda, índice, corazón, anular, meñique. Do, mano izquierda, índice, corazón, anular, meñique.